Romanos capítulo 5 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, arreinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado fundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jeremías, capítulo 21, capítulo 24 y capítulo 27. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él, a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masaías, para que le dijiesen, Consulta ahora cerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo, Diréis así a Sedequías. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, Así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedara en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada, y la quemará a fuego. Y en la casa del rey de Judá dirás, Oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová, Haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego, y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle, y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿Quién subirá contra nosotros, y quién entrará a nuestras moradas? Yo os castigaré conforme el fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. Capítulo 24 Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová Dios Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio, y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos, y a sus padres. Capítulo 27 En el principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Dom, al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, y a la nación y al reino que no sirvieran a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que yo no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaría a tal nación con espada, y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe, yo por su mano, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia, y le sirviere, le dejará en su tierra, dice Jehová, y la alabrará, y muerará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él, y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviera el rey de Babilonia? No hagáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, y aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia, porque ha de ser desolado esta ciudad, y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová. Oren ahora, Jehová, de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá, y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas, y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. Que no quitó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia, a Jeconías, hijo de Guasim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Salmos, capítulo 33 Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teñiendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos, Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el enojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia Jehová sobre nosotros, según esperamos en ti. La protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Y Él lo echó. Y se fue.